¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una duda muy jodida. Los bandas salen justo después de los canados. Técnicamente dos o tres horas después, mojo. Para que te des una idea. Así que bueno. Viene ahí. Un millón. Goku. Escuchame. Me das ocho millones. Estás con full crítico. Ya sabes lo que quiero, ¿no? Gracias, Goku. Bueno, casi. No me haces counter esto. Dale, Goku. Me da pimp. Ah, no. Es que ni siquiera el tío Goku. No sé si el tío Goku. Bueno. ¿No está en el caso de Goku? No está en el caso de Goku. No está en el caso de Goku. Por acá. Listo. Con esto estamos. A pesar de que esta rotación también puede beneficiarme. A pesar de que me beneficia más incluso. Quema mi Goethek. Ya quedó desmayado. Vamos a curarnos un poquito. Y vamos a darle. Bueno, 6,4 millones en los GOAT. Se vienen cositas, la verdad. ¿Puedo matar a Freezer en este turno? Creo que sí. Sí, lo mato. No hay chance de sobrevivir. Perfecto. Bien. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Puedo tanquear a el Freezer que le pega a todos? Sí. Ahora que sí. Apoyo. No puedo tanque no. Terrible, terrible. Ah, esta gente de Twitch se pasa. Bien. Vamos a hacerlo así. No sé, eh. A ver, sacar de encima el... Bueno, sí puedo hacer esto. A ver, puedo tanquearlo. Esto por acá. Y esto por acá. Bien. Espectacular. Espectacular. Bien. Es Pulse de 30, que sí. Ojo, cuidado, Luciano, eh. Ojo, cuidado, Luciano. Yo confío. Vamos, vamos. Igual está. A ver, dentro de todo capaz me pueden... No creo que me maten. Hacen mucho daño, pero no creo que me lleguen a matar. Sobre todo porque tengo uno que tiene guardia activa. Así que dentro de todo. Perfecto. Eso es. Ok. 8,8 millones. Está perfecto. Hay fe, hay fe. Hay fe, eh. Creo que Fizzle es un listo, eh. El último Fizzle tiene casi el menos stack de ataque, quebrón y full power. Cuidado que vos quedás como modo payaso. No, no creo que me llegue a matar en esta fase, no. Tengo que tener cuidado y guardarme todo lo que sea en las active skills para ese momento. Para esos momentos, mejor dicho. Esto... Esto... El siguiente es Int, así que voy a dejarlo así. Ahora falta que me pegue y... Me desmaye. La verdad. Por acercar al Dokkan Attack, la verdad. 1% probablemente. Ah, mirá, ahí está, mirá. Bimba. Bueno, ahora sí creo que me mata. Oh, Bellito basado. Bellito basado. Uh. Bellito basado, señores. Ganó Bellito. Bellito basado. Bellito basado. Hola, Freezer. Oh, problemas. ¿Por qué estás tan problemático? Yo creo que hacer esto es lo mejor, eh. Perfecto. Me duele tener que hacer eso, pero... Tal vez me mata. Por favor, no. Me ataca en slot 2 y me banean. Me sirve, eh. Me sirve, me sirve. Perfecto. Bien. No hay ban, así que está bien. Ah, solo me acerca mi objetivo de fusionarme con Goku y Beta. Super Saiyajin. O sea, me acerca a eso. Que es lo que quiero realmente, así que está bien. Siendo que ellos no te respetan. Ah. Uh, menos mal. Menos mal. Bueno, hoy lo puse primero, por si no. Perfecto. Bien. Llega el basado, señores. Bueno, no, me tiran. ¿Qué basado? No sé, Vegito. Llega, Gobeta. Bien. Llega el turno para salir de rotación, ¿no, Gobeta? Listo. Pensé que era Vegito. Pensé que era Vegito. Pensé que era Vegito. Evil Action apareció. F-Metal, F-Metal. Es hora de los go, literalmente. Fusion. Ah, por cierto. Ahora que ya pasó el tema de Super Hero, ya se... No puedo hablar con Super Hero, así que con spoiler. Pensé que me dio ese nombre de esquivar. Digo, para, ¿me esquivó? Me puse nervioso ya. No, no es tanto adicional, basura. Me esquivo. Está bien. Eh... No sé. Ok, bien. Eh, ¿por qué hice la fusión? se preguntarán. Por el siguiente turno ya en el Freezer. El AGL y pega dos veces. Entonces quiero saber dónde. Bueno, me van a pegar antes de despedirme este Freezer. La verdad que me parece muy bien. Me parece muy bien que me despida así Freezer con unos buenos ataques. Así que está bien. La verdad que me parece excelente. Gracias, Freezer. Gracias por tanto, pero no por tampoco. ¡Payazo! 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 Pero bueno. Regalo de despedida clavada. Mirá, un pixel de vida encima, mirá. Es que soy bueno, eh. Soy bueno. Soy bueno, eh. Terrible. Parampampampam. Bien. Bueno, a ver tus ataques Freezer. ¿Dónde está? Jajajajajajajajajajajajaja. Muy bien, Freezer. Muy bien, Freezer. ¡Ven a funcionar, Kakarot! ¡Ven a funcionar! ¿Qué? 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 Es lo único que me gusta. ¡Vegeta! 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 ¡No soy de Son Goku ni de Begeta! ¡Vegeta! 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 Eh... Sí, voy a bajar esto acá. Bien. Hago lo que quería hacer, que era sellarlo. Eh... Anular, perdón. Y listo. Va a ser un raro. Pero en mi mente tiene sentido. Tiene sentido. Es un turno más donde los pongo a stackear, así que... Está bien. Dentro de todo está bien. Si comen doble dígito... ¿Para qué? Sí! ¡Un villano! Un villano, empiezo. Bien. Schau, Super Atac a la Pinga. Adicional antes. Cuidadito. Mándalo a dormir, hupeta. ¡Decido a Florida! ¡A la cama, Píso! Bien, bien, bien. Perfecto. Y ahora este Goku, si saca una adicional, estamos vivos. Y bueno, igual. ¿Puede morir este Goku? Está ahí en los Transformers, seguro que no mueres. Es que por eso digo. Bien, tiró adicional, viene ahí. Bueno, hacemos la defensa bastante, así que ¿cuántos dígitos nos hace Freezer? Eso es. Agustín viene en el futuro para mí. Bueno, eh... No, jodeme que ya pasaron 5 turnos. No. Ah, es que no me va... Ah, sí, está ahí. Uff. Uff. Ah, encima es el primer ataque, ¿no? Agarra lo después yo creo que se reinicia. Creo que se reinicia. Y va dentro de todo, tiene 70% de chance de esquivar, así que obviamente voy a poner algo beta ahí. Ah, es el primer ataque, es el primer ataque. Ah, es el primer ataque. Igual voy a tirar esto por los otros dos para allá. Bueno. A ver. Chance de esquivar tenés, ¿no? Bueno, 50% de esquivar. Ah. Bueno, está muy lindo esto, ¿eh? Es mi funeral. Eh, a ver. ¿Tendré que hacer Dokkan Truco? Creo que tengo que hacer Dokkan Truco. Creo que tengo que hacer Dokkan Truco. Ah, me parece que si no hago el super ataque con estos dos, me van a morir. Bueno, pero... Dokkan Truco es pa'l río. Dokkan Truco es pa'l río, totalmente. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno. Esto es... A ver. Puedo hacer esto. Y esto. Lo que provoca que haga esto. Y si yo hice el primer ataque, me desmayo. No olvido del item. No olvido del item. Es importante. Claro, me parece que no hay forma que bajen bien y que Dokkan Truco haga el Ultra. No tengo. Claro, estoy pensando. Me parece que no es el Ultra. Es el primero o el Ultra. Pero tengo que hacer eso o me muero. Bueno, problema de action del futuro. Problema de action del futuro. Si muero, muero. Que capaz muero acá. Ah, bueno. O tal vez no. No, no. No, no. Ahora esquivo. Pitch. Bien. Perfecto. Pitch, o bien te lo pasas. Ojalá, ojalá. La verdad que sí. Saquemos más adicionales Por favor, que esta situación es crítica Esta situación es crítica Entonces lo mejor que podemos hacer Es tirar más adicionales No era ¡Ah, me hubo dos! Era el primero Era el primero Era el primero Era el primero Bien Vamos a hacer esto Voy a ir tanteando ya el terreno A ver, los transformé porque ya está Total, qué emoción le queda a esto Acá Y esto es para que me cure ¡Qué pelotas! Para, para Igual le iba a pegar ¡Qué pelotas! Igual es que en el siguiente turno era peor todavía El siguiente turno iba a ser peor Porque claro Vegito ahí no le iba a hacer tanto daño Es que ninguno le iba a hacer tanto daño Capaz Goku sufrirá de Shin 4 Pero Iba a estar jodido Bueno, sí Dentro de todo está bien Bueno, esto lo van a recontar Re mega matar 14 millones de crítico Bien, tenemos toda la vida Soy un pibe con sueños y esperanzas Ya sea donde está el super ataque Hola Freezer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te vas a comer la active skill Del super está de Shin 4 Comienza el arco de hacerle daño Tengo que hacer el Gogeta o Q-20 Bueno Goku, decime que Perdimos No, no perdimos Pero Un ataque Bueno, recemos ¿Qué tal, Makoto? A ver ¿Cuánto daño le hizo? Ni lo vi Ni vi cuánto daño le hizo Bueno, subimos la defensa Que está bien ¡Sí! Rocket Boy Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido Ahora, aguanta Bien, bien El tema es el super ataque Es lo que más miedo me da La verdad Pero Si puedo empezar a tantear el terreno ¿Para qué? Buenas ¿Qué tal? Todo bien Rocket Boy ¿Vos cómo andás? Si puedo empezar a preparar el terreno Para que aparezca Bellito En el siguiente turno No me sirvo La verdad Bueno, 220 Ah Está bien A este Goku No me lo desmayen Por favor Es lo mismo que pido No me lo desmayen Es la esperanza del universo Es la luz de la oscuridad Bueno ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno Toca desmayarlo Sea como sea Contrabaja ¡Tudo Seguipa 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 El Nos Da ığı ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo!